Yo siempre fui enamorado de la electricidad y entonces estar en donde se hace la electricidad, imagínate El nombre mío empezó a circular en la prensa Son 10 años, es mucho tiempo A veces me pregunto qué tendría que hacer al salir de aquí Quienes teníamos certezas en aquellos años, no las tenemos hoy ¿Cuestionamos o no cuestionamos el orden social existente? Gracias